Un pedacito de vida te llevarás Solo de mí, princesa Y la esperanza de volver a reír Una vez más, princesa Si te vas un estallido resonará Ya no habrá paz, princesa El fin de la fiesta y todo se aleja No me digas que no es triste andar así Con el dolor acuestas Alterando mi corazón Un as de luz sin dirección Un arrequíme cotillón Un espejismo de ilusión Un carrusel sin tirador Estar así no es lo mejor Es un montón de realidad Cayendo toda sobre mí No me digas que no es triste andar así Con el dolor, princesa El fantasma de otro día más volverá Dentro de mi cabeza Y no te asustes si a la noche salgo a gritar Que ya pagué la deuda Si te vas un estallido resonará Ya no habrá paz, princesa Ya no habrá paz, princesa El fin de la fiesta y todo se aleja No me digas que no es triste andar así Con el dolor, princesa Alterando mi corazón Un as de luz sin dirección Un arrequíme cotillón Un espejismo de ilusión Un carrusel sin tirador Estar así no es lo mejor Es un montón de realidad Cayendo toda sobre mí No me digas que no es triste andar así Con el dolor, princesa Ya no me digas que no es triste andar así